Hola que tal gente de Youtube y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Oriameleo y en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer una corona del rey como la que tiene el rey de Clare Royale ya saben que es un juego que a mi me encanta, últimamente he estado muy viciado con este juego así que también con mis amigos hicimos un clan, si gustan entrar pues el clan está abierto no se va a tener muchas copas igual si eres principiante puedes entrar el clan está abierto, en su pandilla ahorita mismo estará apareciendo el nombre del clan todo 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 todo, la captura de pantalla del celular decirles que también estaremos haciendo varios torneos en este clan así que pues si gustan pues aún antes no necesitan un tanto por ciento de copas solamente para pasarla bien con ustedes y pues también comentarles otra cosa, ya estaré de vacaciones así que tendrán más videos ya saben que yo estudio por lo tanto las últimas semanas no he estado pudiendo subir videos constantemente por lo mismo ya que he estado en trabajos y pues no se me es posible estar haciendo videos ya saben que el origami 3D requiere mucho mucho trabajo y aunque sea hace ocho días les traje el video del icosaedro así que pues igual estará apareciendo acá abajo en la descripción y en la tarjetita si quieren salir a verlo si no lo han visto todavía y pues nada eso ha sido todo, ahora si empecemos con el tutorial para esto vamos a ocupar solamente dos colores que va a ser el amarillo y el azul si no saben como hacer los módulos, acabo con la descripción y estará apareciendo un link para que puedan haber un video de como hacer los módulos igual ya saben que vamos a ocupar resistol, si no quieren ocuparlo no lo ocupen ya se los he dicho en varias ocasiones así que si gustan ocuparlos, si no, no, no yo lo hago para que las figuras queden mucho mucho mejor y pues empecemos con el tutorial otra cosa que se me pasó a decirles es que si quieren ocupar el color azul si no ocupen el color rojo ya saben que el red de Clash Royale son dos el rojo y el azul, si quieren hacer la corona de color azul o el rojo nada más cambien el azul o el rojo vamos a hacer la base de esta manera colocaremos encima de un azul una pieza amarilla igual del otro lado ahora tenemos que contar siete piezas de color azul que queden acá arriba al lado de la amarilla, o sea que abajo las que se tengan que poner, las que falten pero pues arriba nos tienen que quedar exactamente siete como se muestra a continuación bien pues como pueden ver aquí ya puse siete y ahora voy a poner un amarillo ok, así de esta manera y entonces nos tiene que ir tenemos que ir colocando siete y una amarilla, siete y una amarilla así hasta tener cuatro puntos amarillos y cuatro líneas como esa de siete para dar la vuelta y 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 entonces nos tiene que dar algo así como esto le damos una vuelta con el resistol ahora aquí donde tenemos una pieza amarilla colocaremos dos de cada lado de esta manera y el resto de las piezas pues tienen que ser de color azul igual aquí colocamos dos amarillas y las demás de color azul ok entonces lo haremos así y 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 el resto lo colocamos de color azul ya saben que igual aquí igual de color amarillo que ya se haga igual aquí estas tres de color amarillo igual lo mismo hacemos con las demás y el resto de la vuelta pues saben que es de color azul ahora solo colocaremos dos piezas amarillas en lo que es esta parte y otra en esta parte ok lo mismo haremos con estas también con las que nos faltan y esto de aquí en medio ya saben que es de color azul y y y y y y y y nos tiene que ir quedando algo así como esto ok volvemos a colocar resistor ahora ya únicamente tendremos que poner una pieza amarilla encima de estas para que nos quede algo así lo mismo hacemos con esta con este y con esta y el resto de la vuelta de puros color azul ok y 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 le damos otra vuelta igual a los colores amarillos y 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 ahora colocamos 5 empezando por este lado y y ahora lo mismo lo vamos a hacer con todas las demás igual aquí encontramos el punto medio y le hacemos lo mismo para ir poniendo así y nos quede la corona ok nos vemos en road tomás y aquí ya he terminado así que pues así es como nos queda ya le he puesto lo que faltaba aquí en esas partes en realidad creo que estaba viendo empecé a grabar deje un tiempo entonces este me puse a jugar Clash Royale y 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 pues así nos debería de haber quedado pero de otra manera a mi me gustó como quedó se ve muy padre se ve muy así al estilo Clash Royale Entonces también a ti si te gustó no olvides dejarme un buen like Ya saben que esto me ayuda bastante para que siga creciendo aquí en YouTube También les quería pedir que me siguieran en mis redes sociales Para que así me puedan también pasar sus trabajos que han hecho Y me los puedan compartir a través de las redes sociales Estarán acá abajo en la descripción si gustan ir a ver Y pues eso ha sido todo Mi nombre es John de Jaramillo y tú te vas a ver Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau